Buenos días, ¿tienes dudas cuando se habla de tela de patchwork y del popelín? Hoy resolveré todas tus dudas en este vídeo review Bienvenido a mi canal, soy Ana de la tienda de telas Cashone.com y te presento una review de la tela popelín, es la tela ideal para principiantes El popelín o la tela de patchwork es una tela 100% algodón la que se utiliza para camisas para que te hagas una idea y la fabrican en una infinidad de estampados y lisos Vamos a ver el popelín más de cerca La tela de patchwork es una tela finita, no elástica y nada labosa Es muy fácil de identificar porque es tela tejida al hilo y con un poquito de cuerpo Es una tela que se deshilacha, por lo que precisa sobrehilado o dobladillo Suele venir en anchos de metro cuarenta y metro cincuenta, plegadas por la mitad Vamos a hablar de la diferencia entre el popelín y la tela de patchwork para hoy por fin disipar cualquier duda que tengas Un spoiler, son la misma tela La tela de popelín es una tela con un ligero cuerpo y finita que se utiliza para prendas de vestir Camisas, vestidos, forros de bolso El popelín suele confeccionarse en 100% algodón o en mezclas de poliéster y algodón Ya tenemos claro que existen popelines con distintas composiciones, ¿no? Pues cuando la tela de popelín es 100% algodón significa que se puede manipular muy bien y que se adapta a coser a mano Por ejemplo, si pasamos la uña por un pliegue se queda marcado Cuando una tela de popelín tiene estas características decimos que es una tela apta para patchwork Esta tela suele tener una textura un poco rústica y no se dosa en su acabado En resumen, de popelín hay muchos tipos y cuando un popelín es 100% algodón decimos que es un popelín tipo patchwork El popelín de algodón es una tela ideal para principiantes Es una tela que no se escurre, que se cose fácilmente con cualquier hilo o y con aguja estándar Al ser una tela finita tampoco tendrás que pelear mucho con el grosor Como se planta fácilmente puedes entretelar si quieres cambiar las características de la tela Por ejemplo, si la quieres más gruesa o más tiesa pues le plantas una entretela que le dé esas características En el popelín se pueden planchar vinilos sin problemas Te recomiendo muy enérgicamente lavar y planchar estas telas antes de empezar el proyecto porque tienen tendencia en coger El popelín tipo patchwork tiene muchos usos Evidentemente patchwork, monederos, vestidos, camisas, cojines, peto, ropa infantil bolsos, totes, mochilas, bolsas de la merienda, babis casi cualquier proyecto que quieras coser con tela no elástica se adapta a esta tela Como truquillo extra decirte que los colores oscuros de estas telas 100% algodón no son muy sólidos por eso te recomiendo un remojo previo con sal o con vinagre para fijar los colores oscuros rojos y morados Ya sabes que puedes conseguir la tela de popelín estampado lisa y muchas telas más en nuestra tienda de telas online caljoan.com Y eso es todo por hoy ¿Qué te ha parecido la review? ¿Has descubierto algo que no conocías de este material? Me encantará leerte en comentarios y así hacer comunidad costurera y por supuesto te animo a suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis reviews de telas ¡Hasta muy pronto!